Música Lo que compartimos fue un tercer encuentro ya con evaluadores de proyectos de curriculización los amigos de UDELAR, de Universidad de Avellaneda y de Rosario estuvieron presentes es interesante mencionar que el grupo viene siguiendo desde la primera evaluación que fue hace un año la evaluación a mitad de camino que fue hace unos meses y esta que sería la tercera donde se presentaron los informes finales y los evaluadores lo analizaron vienen siguiendo el grupo de curriculización que participó en la primera convocatoria son 10 equipos que ya por tercera vez consecutiva son abordados y evaluados por el grupo de amigos de estas universidades que he mencionado Los objetivos de esta jornada están orientados a discutir y debatir y un poco un espacio de reflexión acerca de las prácticas curriculares de estos procesos de extensión que se vienen desarrollando en la UNER que permiten, bueno, este encuentro entre los docentes, los estudiantes el graduado, el no docente en poder discutir las políticas de extensión y sobre todo estos procesos de curricularización que nos vienen a permitir de alguna manera el trabajo articulado entre la universidad, organizaciones, clubes, instituciones de la sociedad civil que fundamentalmente permiten poder visualizar las problemáticas y sobre todo el abordaje de la universidad y del crecimiento académico tanto de docentes como de estudiantes Lo que se pretende es trabajar en conjunto con los proyectos no ser esa evaluación que te dice está mal esta vez sino crear este diálogo de saberes este intercambio donde aprendemos los evaluadores y aprenden aquellos que son evaluados Yo creo que lo que se pone acá un poco en debate y en la reflexión es justamente el rol del docente el rol del estudiante y en definitiva discutir el modelo político de universidad Los estudiantes no son objetos los alumnos no son los profesores no son objetos en el territorio no trabajamos con objetos trabajamos con sujetos que están atravesados por emociones por sentimientos por frío, por hambre, por calor por necesidades con lo cual nosotros decimos que hay sujetos de formación que son los estudiantes que vienen para eso vienen a formarse vienen a aprender y el docente que tiene la obligación de transferir esos conocimientos pero también de seguir aprendiendo porque la formación es continua por eso decimos que hay un universo de sujetos el cual hay que identificarlos y trabajar en función de lo que pretende ese sujeto Nosotros hoy tenemos una formación esencialmente técnica inclusive en algunas disciplinas humanas y sociales eso hace pensar de que nosotros deberíamos romper lo que se denomina por algunos autores la fábrica de profesionales que es la universidad y pasar a tener espacios de formación universitarios críticos capaces de construir ciudadanos al servicio de la transformación de la sociedad La extensión debería posicionarse de una concepción crítica junto con los movimientos sociales organizaciones de seres populares las grandes masas de población no organizada que hoy sufre las condiciones de los procesos de capital histórico ese me parece que es el rol de estos encuentros Nosotros estamos discutiendo a 100 años de la reforma decimos no podemos estar igual que hace 100 años y tener la misma condicionante que teníamos hace 100 años entonces hablamos de una integralidad de un nuevo acto educativo de que no se pueden disociar estas funciones como tampoco se puede hablar hoy por hoy de un proyecto sin transdisciplina o interdisciplina ¿Por qué? Porque los problemas que nos presenta la sociedad son interdisciplinarios entonces nosotros hablamos de prácticas académicas convergentes trabajamos sobre proyectos participativos para la producción de conocimiento trabajamos sobre la resolución de problemas y es donde pensamos que realmente debería apuntar esta nueva universidad Contar con la presencia de Humberto Tomasino Jorge Castro y otros referentes nos permite discutir y reflexionar respecto de la actividad de extensión y otro aspecto que me gustaría poner de relieve es más allá de lo específico de la curricularización de la extensión es el lugar de debate y reflexión sobre la universidad toda y su compromiso político que está teniendo lugar en este momento en la función de extensión Nos aporta y nos desafía y creo que eso nos mantiene movilizados y a su vez eso nos va a ir marcando también el camino a seguir en esto de la curricularización Como tarea nos queda llevarnos a nuestra facultad y poder comentar esta experiencia y tratar de fomentar esta actividad que es una obligación por parte de la universidad llevar la extensión adelante y poder terminar trabajando no para la comunidad sino con la comunidad de nuestra provincia Nos parece que la extensión es una herramienta sumamente necesaria en la formación del profesional y de los estudiantes de la universidad pública Creemos que es una de las herramientas fundamentales formativas y así también manifestantes del compromiso social que debemos tener como partícipe de la educación pública y creemos que la curricularización sería una puerta muy interesante hacia entender esta forma esta herramienta esta manera de entender la formación de los estudiantes como una tan válida o tal vez más válida que el resto como la investigación o también la transferencia de conocimiento Nos parece muy interesante poder discutirlo junto con docentes empezar a discutir estas prácticas y ver el compromiso para una universidad que sea más transformadora Creo que funcionamos así creo que hubo una muy buena discusión que presentamos algunas cuestiones que tuvieron que ver con los 10 proyectos que se relacionaron durante estos años y van hasta fin de año y bueno por eso estamos muy contentos de poder ser uno más de los compañeros que intenta repensar nuestras universidades públicas al servicio de las grandes mayorías de la población Para nosotros es realmente un placer y un honor tener a estos amigos aquí porque han iniciado el proceso de curricularización en América y son realmente expertos en la materia un encuentro muy valioso para nuestros extensionistas que están en curricularización y esperamos que se repitan prontamente los volveremos a convocar porque entendemos que los equipos que comienzan tienen que ser seguidos de cerca guiados porque son caminos no recorridos previamente por la Universidad Nacional de Río de la Universidad de la Universidad de la Universidad